Comprar comida para alimentar a tu gato El mollido excesivo de tu gato te despierta en medio de la noche Tiene hambre y te queda la tarea de alimentarlo Para que puedas volver a dormir Aunque esa no es la única opción Hay muchos finales para descubrir en tu camino ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? Maxwell, ¿eres tú? Déjame encender las luces, Maxwell ¿Qué pasa, Maxwell? Maxwell, es demasiado tarde para esto Vete a la cama, por favor ¡Tu tazón está vacío! Eso es lo que te tiene mal Sí, Maxwell, ahí voy, ahí voy, deja apurarme Tengo dinero, voy, 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 Maxwell Ahí voy, ahí voy, Dios Torpe Vas a tener que esperar un poquito Tengo muy poco dinero A ver el baño ¿Hay algo en el baño? ¿Hay una puerta al revés? Rata estúpida ¿Dónde salió esa rata? Bajemos al living room Veamos en la heladera, a ver si hay algo para Maxwell Nada, vacía la heladera Totalmente vacía Es más, puedo entrar yo en la heladera Uy, uy, me está quitando vida ¡Ey, ey! ¡No puedo salir ahora! ¡No, no, 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 no! ¡Maxwell! ¡Ya me lo bombearon, Maxwell! Finalización, relajarse Miau ¿Qué más hay? La puerta está cerrada Ok A ver Veamos Si el vecino tiene algo de comida de gatos No tenemos un vecino aquí Pero aquí tenemos un vecino enfrente Qué pueblo grande, ¿no? A ver ¿What? ¡Wow! Aparecieron montones de cuadros ¿Eso es normal? Bueno, ahora que me doy cuenta Aquí no escucho más, Will Podría esperar hasta mañana aquí Mañana voy a la tienda Es muy tarde, vamos a dormir Apagamos la luz Oh Un ruido ¿Qué es ese? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué está haciendo en mi casa? ¡Fuera de mi cama! ¡Ahora! Ok Puedes dormir en el sofá Bastante buena Anda igual, ¿eh? Vamos a dormir en el sofá Sacamos un final Romper y entrar Bueno, vamos a la tienda Tenemos suerte de tener una tienda de mascotas enfrente ¿Un coche? ¿Puedo conducirlo? A ver ¿Este es el coche del cajero? Tal vez Podría robarlo Parásito se llama este ¿Dinero? ¿Tienes un poco de dinero? Me estoy muriendo Ok, este necesita dinero Igual Nosotros también No tenemos nada Ok, aquí hay comida de gato ¿Ocho dólares? No tengo ocho dólares Y el cajero está dormido Podríamos aprovechar ¿What? Se dio cuenta ¿Cuánto dinero tengo aquí? Cuatro dólares Espero que alcance Uy, pero la comida de gatos vale ocho Aunque La comida de perros sale cuatro Seguro ni se va a dar cuenta Maxwell Lo desperté Estaba bien despierto cuando estaba robando, ¿eh? Muy bien Ahí voy, Maxwell Toma, pequeñito Oh Creo que se dio cuenta Algo no está bien No puedes leer Maxwell Está siendo un poco rudo Con tu amo Oh, aquí atrás hay un montón de dinero Wow 16 dólares aquí atrás Hay una llave ahí Vamos a ver esa llave luego Un cliente Hay muchas opciones No sé qué comprar Yo Sí sé qué comprar Comida de gato Arriba, arriba Ahora sí, Maxwell Toma, Maxwell Toma Espero que al fin te vayas a la cama Después de comer Así que sí, ¿no? Se fue a dormir Podemos volver a dormir Eh, alimentamos a nuestro gato Perfecto Ahora puedes dormir pacíficamente Obviamente no es lo que vamos a hacer Quiero seguir explorando este mapa gigantesco Hay muchísimo por explorar en la tienda Por ejemplo, ¿qué es esto? Dinero real ¿Dinero real? O sea, ¿puedo comprar dinero con dinero? ¿El máximo bug? Ahora que compré dinero con dinero Supongo que le podemos dar este dinero a este señor en necesidad Gracias No estoy seguro que puedo comprar con esto Wow Espero que le haya servido Somos tan caritativos Ahí vuelve ¿Qué compraste? El dinero era falso Y... Lo siento ¿What? Get prank Le hicimos una broma sin querer Que haya jaulas Me da la sensación de que hay aquí Exactamente Un animalito Un perro por 25 dólares No tengo ese dinero aún Pero creo que puedo conseguirlo Bien 26 dólares Me sobra incluso un dólar para unos sucus No sé Vamos a llevarle a este perrito a Maxwell Eso lo pondrá feliz Un compañero ¿Está esta nueva casa, perrito? Este es... ¡Ah! Maxwell no está ¡Habrá huido! ¡Maxwell! El mejor amigo del hombre Lo siento, Maxwell Perdón por ofenderte Me acabo de dar cuenta que Maxwell es enorme Papá va a ir a buscar algo a la tienda Algo que te haga feliz, Maxwell A ver... A ver... A ver... Un sombrero a Maxwell No creo que se lo tome bien ¿Qué es esto? ¡Una caña de pescar! Eso me puede servir para pescar un pez fresco Y eso le encantará a Maxwell Seguro me perdona ¡Genial! Ahora necesito un par más de cosas Por ejemplo, tengo que plegar esta caña Y ponerla en mi maletín Junto con mis cosas de pesca Ir a pescar No tengo ningún maletín en casa Voy a tomar prestado este maletín Del vecino Gracias Seguro no se ofende Ahora Necesito encontrar la parada del bus Porque está claro que en auto No vamos a ir Bien, aquí es la parada del bus Hay más dinero Hay dinero por todos lados En este pueblo ¡Ey! Eso fue rápido Eres un poco raro por tomar un bus hasta ahora No te voy a parar Encuentro un asiento y vámonos Voy aquí adelante Por si tengo que escapar del bus ¡Ya vuelvo, Maxwell! Final Ir a pescar Lo siento, Maxwell No pude pescar nada No sé pescar bien Demonios, Maxwell Sigue enojado con nosotros por lo del perro No puede ser que no haya nada en el pet shop ¿Qué es esto? ¡Un pez! ¿What? Podría comprar un pez Todo este tiempo ¿Qué es esto? ¡Es gigante! Gracias Toma, Maxwell Te estoy malcriando, Maxwell Más vale que te guste y te vayas a dormir ¡Uh! ¡Uy! Sí le gustó Miren eso Comida increíble Vamos aquí atrás Tomemos todo el dinero Y compremos esta llave de aquí Llave del sótano Hmm... Creo que el sótano es esa puerta que no podemos abrir en casa Acabo de ver la luna y es súper creepy ¿What? A ver Chip A ver aquí ¡Oh! ¡Wow! Está súper oscuro este lugar ¿Qué es esto? No veo nada ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Un arma Ok No está mal Tenemos más sótano todavía ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Qué bueno que tengo un arma! ¿Gira la rueda? No veo ¿Por qué no? A ver, a ver, a ver Suerte, suerte, suerte Tocó verde o algo así ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esa mano rara? No, Maxwell Maxwell Llama al exorcista Maxwell La curiosidad mata Hay algunas cosas que quiero probar con este juguete Oh ¿Alguien está despierto? Hablemos Ok, ok, ok ¿Qué es eso? ¿Por qué dispare de una? Asalto Bien, creo que es suficiente de la tienda Vamos a explorar un poco la parte trasera Pero no vamos a ir desarmados por si las dudas ¡Eh! ¡Los columpios! ¡Yay! ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios! ¡Ah! ¿Ese es Kenny? ¿El de Soapark? ¡Hey, Kenny! ¡Oh, no! Te veo en el siguiente episodio Claro, porque Kenny revive Uh, gracias a Dios Basta de esa arma No la toco más Todos mueren cada vez que toco esa arma Vamos a explorar un poco más el barrio Oh, qué lindo fueguito Aunque lo siento un poco frío, ¿eh? No sé si este fuego alcanzará toda la noche Voy a ver si hay algo en la tienda para avivar este fuego A ver Mmm, leche no No quiero abandonar a mi familia Ajá Un Grime Shake No, ya sabemos cómo termina eso ¡Gasolina! ¡Perfecto! Con esto sí Con esto vamos a calentar bastante Yo sé que tengo un historial de que las cosas terminen mal Pero... Esta vez voy a ser muy cuidadoso ¡Wow! Me quemé Bien, para aquella zona no vamos más Porque... Incendiamos todo No queremos que nos arresten Vamos para este lado ¡Uy! ¿What? Me caí en la alcantarilla, literal Uy, está como súper tripli Miren esto ¡Uy! Debo entrar Fui a nadar Bien, esta vez bajemos por aquí Por la escalera No caigamos en el agua hipnótica Exploremos un poco Hay demasiadas cosas aquí abajo Una camita para dormir Yo no voy a ser quien rechace regalos del cielo, ¿no? A dormir Debe ser el lugar más doloroso para dormir ¿Qué es ese sonido? ¿Lo escuchan, no? Está como en la pared Si había algo en la pared ¡Wow! Hola, he visto que rompiste la cuarta pared Soy yo La verdadera forma de tu cato, Maxwell Te recompensaré por tus esfuerzos Descansa en mi utopía por el resto de la eternidad No sé si quiero eso, Maxwell ¿Final? Cuarta pared Te convertiste en uno con Maxwell Ok, llegó la hora del minijuego del día de hoy En este canal tengo una costumbre en la cual yo les hago una pregunta Usted me deja la respuesta en la caja de comentarios Y su respuesta puede aparecer en el siguiente video Como están apareciendo todas estas La pregunta del día de hoy, ya que estuvimos todo el día en la tienda Es qué parte de la tienda es su favorita ¿Qué sección de las tiendas es su favorita? Háganmelo saber en la caja de comentarios Dejen su like Activen la campanita Y nos vemos en la próxima Bye, bye Peace